¿Cuándo sienta el bebé por primera vez una madre primeriza? De modo general, una madre primeriza comenzará a sentir los movimientos de su bebé en el interior de su vientre en torno a la semana 20 de embarazo. Por el contrario, si no se trata del primer embarazo, es posible que la mujer note los movimientos de su bebé incluso un mes antes, alrededor de la semana 16. ¡Suscríbete al canal!